Liberación y dirección Súplica por liberación y dirección Salmo 143 Oje va Oye mi oración Escucha mi ruego Respóndeme por tu verdad Y por tu justicia No me entregues en juicio No entres en juicio con tu siervo Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano Porque ha perseguido el enemigo mi alma Y ha postrado en tierra mi vida Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos Y mi espíritu se angustió dentro de mí Está asolado mi corazón Me acordé de los días antiguos Meditaba en todas tus obras Reflexionaba en las obras de tus manos Extendí mis manos a ti Mi alma a ti como la tierra sedienta Respóndeme pronto Oje va Para que no desmaye mi espíritu No esconda de mí tu rostro No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura Hazme oír por la mañana tu misericordia Porque en ti he confiado Hazme saber el camino Donde ande porque a ti he elevado mi alma Líbrame de mis enemigos Oje va En ti me refugio Enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud Por tu nombre Oje va Meditaba en todas tus obras Reflexionaba en las obras de tus manos Vamos a orar por estos amigos Si ya han pasado adelante Y hemos orado por ustedes Está bien Pero por los que no hemos orado Quisiéramos invitarlos A venir a este altar Creo que han venido por alguna razón Y quisiéramos regalarles una oración Y el pasar al altar Quiere decir Vine por algo ¿Quién me lo da? Pues yo no Pero si hay uno que puede darlo El favor que usted busca Que Jehová se lo conceda Solo oraremos a Dios Para que les sea concedido Su favor Pasen todos los amigos Que deseen pasar Y terminamos haciendo esta oración de fe Por estos amigos Venida a mí Dice el Señor A todo aquel Que trabajado y cargado De gracia Escucha La invitación Ofreciendo a todos Cristo salvación El cansancio De su alma De su alma Y dará Libertado Del pecado Que dará Y el Espíritu De Dios Llegará Tu corazón Y feliz Anunciará La salvación Y el Espíritu Y el Espíritu Dios Se propicio Sea propicio Señor Conforme a tu misericordia A la vida de esta mujer Solo tú sabes Solo tú conoces Porque está aquí Señor Dice el Señor A todo aquel Que trabajado y cargado Que trabajado y cargado Tú sabes Por qué está aquí Esta mañana Concedele Jesús Revela tu palabra Para su vida Sé propicio A ella Oh bendito Sea Dios Que salvas Que sanas Que transformas Que haces Nuevas criaturas Alabado Jesús Propicio Seas A este varón Alguna razón Habrá Para que esté aquí Tu propósito Pueda ser Contido En la vida De este hombre Solo tú sabes Señor Los caminos Donde transita Donde quieres Tú que vayas Guíalo En tu verdad Y ilumina Su mente En el nombre De Jesús Sé propicio Jesús Sé propicio Tu misericordia Le asista a ella Aleluya 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 ¡Aleluya! Aleluya ¡Aleluya! 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 Cristo es la peña De oreja De oreja Que está brotando Agua de vida Salvable Para ti Ven a tomar El más dulce Que la miel Refresca el alma Refresca todo tu ser Esto es la peña Esto es la peña Esto es la peña De oreja Que está brotando Amo de vida Salvable 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 Estas brotando Aleluya 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 Agua de vida Adorado Jesús Adorado a todo mi ser, Cristo es la peña de olor que está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti